El nombre de la masa aléctrica, quiero decir que estamos convencidos que Michel no es maricón. No era porque nadie pensase que eran tal o cual, simplemente porque era la forma a lo mejor de herir a alguien, de molestarle y tal. ¿A usted le habría alterado, le habría molestado excesivamente haber tenido un hijo homosexual? No, en absoluto. ¿Ni una hija? Lesbiana, entonces. No, en absoluto, en absoluto. Las inclinaciones, tendencias, desviaciones o problemas psíquicos son producto de una persona y ahí no hay nada que hacer. Si escuchabas a los presidentes utilizar esas expresiones, que eran como las máximas instituciones de los equipos, ¿cómo un aficionado no lo iba a hacer? Si estaba Jesús Gil diciendo, eres un maricón, mariconazo, pues obviamente el aficionado replicaba lo que el presidente decía. ¿Iba a fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón? Digo, no, ese no le meto en el vestuario. ¿Por qué? Porque me he enterado, iba a fichar a un jugador y tal, me he quedado helado. Solamente faltara que dijeran, Gil tiene uno de estos allí. Yo recuerdo eso, de Jesús Gil. ¿Cómo es posible que asistiéramos a una declaración así sin decir nada? Éramos homófobos y no lo sabíamos. Como ahora sigue habiendo mucha homofobia y no lo sabemos. Bueno, sí, sí lo sabemos porque ya hay quien lo declara públicamente. Pero éramos homófobos, pero además yo creo que éramos paletos. Yo conocía casos, claro. Yo tenía algún caso y tenía que taparlo porque sabía que dentro del vestuario iba a ser... Pero yo creía que lo sabía yo solo y lo sabía todo el mundo. Esas cosas normalmente se saben y bueno... ¿Y por qué lo tapabas? No, no es que lo taparas. No, no querías que le hicieran daño, simplemente. Porque había quien era capaz de eso, eh. Es que siempre hubo esa idea, ¿no? Que si en el fútbol estaba la homosexualidad o no. O sea, que si había... Por el ambiente que había del fútbol, que era raza, la selección española era raza, o sea, no había una manifestación. Y si había homosexualidad, la verdad es que estaba tapada totalmente, ¿no? Es posible que haya pocos y luego los que hay están completamente acojonados. Es un sistema muy masculinizado, pero en el vestuario, en el equipo, la grada, las directivas... Todo lo que envuelve es todo muy macho, es todo muy macho. Y eso expulsa posiblemente... El homosexual quizás no se pueda realizar libremente y tranquilamente en ese ámbito, lo cual es una absurdez. El gran elefante en la habitación del fútbol mundial es la inexistencia de personas gays en el fútbol. La inexistencia no. Que nadie se haya podido declarar homosexual. No ha salido todavía ningún futbolista estrella reconociendo su sexualidad, pero es que tampoco tiene el porqué. Muchas veces parece que estamos diciendo que lo diga, que lo reconozca, que tal. ¿Y por qué? Pero ¿por qué tengo yo que salir a decir qué me gusta y qué no me gusta? Tú dime si la doy con la izquierda o con la derecha. Pero, coño, te voy a tener que decir a ti si soy gay o no lo soy, ¿no? Yo me imagino que como en cualquier segmento de la sociedad lo habrá, ¿no? Ya el que no haya salido yo creo que habría que preguntárselo al que sea homosexual. En la España actual no hay discriminación por razón de sexo. En todas las cosas porque lo dice la carta magna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!